27 Hágale Estamos coronados con la faca y los blones Nos freno de cheto por estos cabrones No tienen ni jefa, andan suelto Y pretenden que rea con enjambres de insectos Nosotros movemos los kilos que nos mueven Esto por supuesto en el terreno Cobramos más y hablamos menos Cobramos más y hablamos menos Es para acá el que se cruce un bobo Le prendo la luz a cebo No preciso, parce, para llorar esos piroboles Caigo normal, lo exploto Yo solo antes de estar en la pista Yo ya tenía hater Por eso me mantengo en refago Arma como me enseñó Heiler Yo pongo esa mota, rebel en los pipers Me mando a la calle con el flow de Salan La Premiere Con el flow de Salan La Premiere Con el flow de Salan La Premiere De Sal De Sal Ahora Como quieras que nos traten Ya veremos que cuadra cuando seamos magnate Frutti, frutti, chocolate Si quieres velate de antevelate Que nada evita que te mate Mate te doy con un tronco que parece un bate Bato Tanto listo pa'l asalto Trepado en un polvo traído de melmo Mejor que ni duerma Ninguno de ustedes está salvo No pueden saber dónde mando Cambien de soldado que hay un par chivando Atentos allá arriba se están arriesgando De cuando nos vieron están pensando Que les gusta el dinero y el contrabando Ruinero en el guerrote la están mezclando Por acá hay más acero que ayer y siguen sumando Nadie nos tranca las vainas Sigue en su curso, déjalo estirar No tienen pulso, si dan un pasito más Salgo con la guaranga y lo expulso Que no busquen pleitos si no son de na' Tos caras mortas Que dejen de viajar Que nos van a matar Como a Tony Monta Que se raken de acá Que los vamos a enterrar Carta clarito Tos chogatito Que flipo está en la territorial Y a la vez importante Cómo no fumar en la etapa prenatal O vos ya nos enteramos que estuviste mal Y si no te dimos tranquilo Ya te vamos a ir a buscar Y aunque no sean gaucho Los vamos a poner a zapatear Piensan a ligeras Corren como una gacela Pero andamos con lo larga distancia Ese es el problema Además que tenemos puntería de indio Los presionamos tanto que piensan el suicidio Guacho les queda esa abuela y cilio Si quieren respirar se me encierran todo el día Y me miran de atrás del vidrio Capichi Y me miran de atrás del vidrio